Mi alegre canto Está en su amor, así rendido le doy adoración Porque es mi amigo fiel y mi señor Mi alegre canto a Cristo elevo yo Y mi encanto es darle todo Mi alegre canto a Cristo elevo yo Porque merece mi adoración Mi alegre canto le doy a mi creador Y por lo tanto quiero servir Mi Cristo Santo me quiera divertir Y que a tus plantas yo pueda servir Mi alegre canto a Cristo elevo yo Y mi encanto es darle todo Mi alegre canto a Cristo elevo yo Porque merece mi adoración Mi alegre canto a Cristo elevo yo Mi alegre canto a Cristo elevo yo Y que a tus plantas yo pueda servir Mi alegre canto a Cristo elevo yo Mi alegre canto a Cristo elevo yo A Cristo elevo yo Porque merece mi adoración Gracias, Señor.